... Se han traído, sobre todo dentro de... ...sobre todo se han traído cuatro puntos del Departamento de Urbanismo... ...sobre obras que no se podían legalizar... ...cuatro mociones también... ...dos del Partido Popular, una de Izquierda Unida... ...y otra de Ciudadanos... ...son mociones que aunque han tenido un debate... ...un gran debate por parte de los miembros de la corporación... ...al final pues han salido aprobadas por unanimidad... ...salvando algunas modificaciones que se han tenido que traer... ...yo creo que eso es lo bueno de la democracia... ...el llegar a un consenso... ...no llegar a tener que votar sí o no... ...sino previamente que haya un consenso para poder... ...porque al final los temas que estamos... ...que se están llevando aquí a pleno... ...pues son temas que tienen que ver con todos nuestros ciudadanos... ...con todos nuestros convecinos y convecinas... ...por lo tanto... ...desde ese punto de vista creo que... ...que ha sido fructífero... ...que luego quien vea el pleno verá... ...que ha sido un debate... ...en algunos momentos farragoso... ...pero bueno, al final se ha llegado... ...a buen puerto... ...y son mociones que al final han contado... ...incluso una que estaba fuera del orden del día... ...a propuesta también de Izquierda Unida... ...sobre la violencia hacia las mujeres... ...no podemos olvidar que desde el 7 de noviembre... ...que se hizo esa gran manifestación en Madrid... ...han sido ya nueve mujeres, una por día casi... ...las que han fallecido en los últimos días... ...creo que es una lacra que hay que erradicar... ...y entre todos y todos... ...entre todos los partidos políticos... ...de intentar paliar eso... ...para poner las trabas necesarias... ...para que eso no ocurra... ...el resto de los puntos del orden del día... ...ha venido también el nuevo... ...el sacar a concurso... ...las guarderías... ...la escuela infantil... ...ha venido también a pleno... ...y bueno, ha venido también... ...la nueva distribución de las dotaciones económicas... ...a los grupos políticos... ...creo que eso ha sido en sí... ...a grosso modo el pleno de hoy... ...y ya pues esperemos que para el mes de diciembre... ...podamos traer el presupuesto por lo menos... ...este ya encandilado... ...han sido, han pasado de 185.000 euros... ...a 140.000... ...no olvidemos también que... ...el tener dos grupos políticos más... ...conlleva también que tenga que haber... ...dos auxiliares administrativos para esos grupos... ...o sea, lo que se ha detraído... ...la bajada de esos... ...de esos... ...de ese dinero... ...ha ido para... ...los nuevos auxiliares administrativos... ...que tienen que ir para Ciudadanos y para Asilos... ...se ha creado empleo, sí... ...evidentemente... ...se ha creado directamente... ...porque son las dos personas que van a estar... ...eh... ...en la administración de dichos grupos, ¿no? ¿Y lo de la guardián? ¿Qué se ha hecho? Los... ...la guardián lo que se ha hecho aquí... ...para... ...lo que se ha traído a pleno... ...es sacar a concurso... ...puesto que habían perdido la... ...la prórroga... ...son trámites administrativos... ...por parte del secretario general del ayuntamiento... ...y ya esto inicia el... ...el expediente... ...para... ...para la nueva... ...para el nuevo contrato... ...para el nuevo concurso... ...pero... ...no lo sé... ...no depende de mí... ...depende del... ...del área de educación... ...pero que yo sepa todavía el pliego no está... ...esto inicia los trámites para eso... ...imagino que... ...que el pliego ya lo verán en breve... ...en el... ...en el... ...en la comisión de educación... ...¿qué será el pliego? No... ...eh... ...el proyecto de sede electrónica... ...lo que te hace es que ya... ...que puedes tener acceso a otras administraciones... ...a través de firma electrónica... ...la firma electrónica no estaba todavía implantada en el ayuntamiento... ...era el último paso para esa renovación de los procesos administrativos... ...que estábamos llevando a cabo... ...y con esto, con esa... ...con la aprobación de sede electrónica... ...lo que va a dar pie a que se puedan a través de firma electrónica... ...dar... ...hacer solicitudes a otras administraciones... ...incluso... ...el propio... ...discurrir de... ...de la documentación dentro del ayuntamiento... ...hacer la vía telemática por firma electrónica... ...y no en papel... ...como todavía hay algunos procedimientos... ...que ya se había quitado el papel... ...pero al final... ...la firma física tenía que ser a través de papel... ...con esto ya... ...lo que vamos a quitar también es a firma física... ...y se va a hacer todo a través de firma electrónica. ¡Gracias!